El próximo tema es un poco más lento Pequeños Caminos Pequeños Caminos Estás a tiempo y yo sigo a tu lado Voy arañando en esos pequeños espacios Y adelando los besos de los principios Esperando que salga el sol para verte Para así, cuando asome la luna Desatar la locura Y perderme en tus sábanas blancas Y flojé tu pelo Y enredarme en tu mirada Y no fue con la rutina de nuestras vidas Y enredarme en tus sábanas blancas Voy intentando un camino, un pequeño camino Aunque siempre me encuentro con puertas cerradas ¿Qué más me da si me caigo? Poco fuerzas me vuelvo a dejar Vuelvo a intentarlo Daré otro paso más Aunque cueste Porque sé que al final Dormirá el sol y podré vencer Para así, cuando asome la luna Desatar la locura Y perderme en tus sábanas blancas Y enredarme en tu mirada Y no fue con la rutina de nuestras vidas Y enredarme en tu mirada 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 Antena,